... ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Una vez más abrimos la edición de esta coproducción entre Perfil.punto y los CCRT. Pasaron horas muy intensas durante el fin de semana. Frenéticas negociaciones. Finalmente hoy asumió la nueva Ministra de Economía de la Nación. Se esperaban algunos cambios más. Bueno, de todo eso, de lo que pasó el fin de semana, de las negociaciones que ayer desembocaron en la designación de Silvina Batakis y de lo que se viene, justamente hoy vamos a hablar y analizar todo con el Diario del Lunes. Y abrimos esta edición de Con el Diario del Lunes, saludando a los compañeros que tienen cara de haber trabajado mucho durante el fin de semana. ¿Cómo les va, Cumpa? José Usanich. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo andamos? ¿Varias horas sextas, no? El fin de semana. Fin de semana intenso, ¿no? Sí, sí, sí. Con algunos cambios en la edición. Esta vez el diario se escribe el lunes. Exactamente. Casi, casi que lo tienen que sacar el lunes. Hubo bastantes cambios, imagino, con este frenesí del fin de semana, Diego, ¿no? Sí, realmente, bueno, con la renuncia del ministro a las 6 de la tarde, creo que fue. Exacto. Bueno, 17.47. Exactamente. Tuvimos que hacer algunos cambios. Por suerte llegamos bien con el horario. Pero bueno, suele pasar. Suele pasar y bueno, y estaba dentro de... Digamos, hay otros que le tuvieron más complicados. Creo que los que estuvieron entrando y saliendo a Olivos la estuvieron mucho más complicada. Justamente por eso y para analizar un poco lo que ha dejado este fin de semana, este lunes de Asunción, ya vamos a saludar a nuestros invitados. Programa típico hoy, no abrimos con las páginas del diario, pero obviamente nos abocamos a la situación en general. La renuncia de Martín Guzmán el día sábado y lo que desembocó hoy en la Asunción de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía. Los tenemos aquí en piso a Gisela Beritier, directora de Ligda de la Universidad Católica. ¿Cómo va? Gracias, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Y a John Walker, vicepresidente de DRAGMA, Sociedad Anónima. ¿Cómo andamos? Buenas noches. Bueno, les pido una primera reflexión a los dos de un poco qué es lo que se puede venir de aquí en adelante, Gisela. Bueno, yo creo que la política económica va a tener que seguir girando sobre tres ejes principales. El primero tiene que ver con la inflación que venía en mayo desacelerándose y que estamos viendo que en junio todos los indicadores o todas las principales consultoras están mostrando que volvería a tener una escalada ascendente. Y hay que ver, digamos, cómo esta nueva ministra y la nueva política económica que va a mantener va a atacar ese foco. En segundo lugar, el tema del dólar y sobre todo todo lo que estamos viendo. Hoy ha sido feriado en Estados Unidos, con lo cual eso ha favorecido en cierta forma todo lo que ha pasado hoy, que lo hemos visto en el dólar blue. Y en tercer lugar tenemos el tema de las tarifas, que es un tema que ha quedado absolutamente trunco y que define justamente cómo va a ser déficit fiscal, política económica y si esto va a impactar nuevamente en el poder adquisitivo de los trabajadores, que es uno de los grandes ejes que se quiere trabajar desde el gobierno, cálculo que con la nueva política o con la nueva ministra. John, ¿cómo lo dijimos? Bueno, mira, desde el fin de semana un desconcierto total, un desgobierno, una interna feroz en el gobierno para ver quién posicionaba al nuevo ministro de Economía. La lectura que hacemos desde el mercado es que finalmente terminó primando el peso de la vicepresidenta, Cristina Fernández, que impone una ministra que asume el día de hoy y que básicamente el mercado no le crea a la nueva ministra y al gobierno básicamente porque considera que va a seguir haciendo más de lo mismo, es decir, va a seguir administrando los desequilibrios que están hoy presentes en la economía argentina, principalmente el tipo de cambio oficial, que es un tipo de cambio que está muy atrasado, todo el tema de subsidios y el manejo de la política energética, que es una coladora de dólares, es decir, hoy el Banco Central prácticamente no tiene reservas líquidas, en gran medida por el turismo y en gran medida también por el déficit energético. Entonces, no cree el mercado que este gobierno vaya a solucionar de raíz esos problemas, por el contrario, cree que va a buscar tratar de patear la pelota para adelante, comprar tiempo, pero inexorablemente el mercado y la realidad económica lo va a llevar a este gobierno y a esta nueva ministra a que en algún momento el ajuste lo va a tener que hacer, es decir, en algún momento va a llegar el ajuste cambiario, llevar un tipo de cambio oficial a un valor más competitivo, hoy la economía argentina es inviable con este tipo de cambio y al mismo tiempo es inviable la financiación del déficit fiscal. Acumulando ese déficit fiscal que lleva adelante este gobierno mediante la emisión monetaria a través del Banco Central, eso ya se sabe que es más inflación y más presión cambiada. Entonces, vos ves una devaluación inexorable. Ya casi de años, sí o sí, considero que en algún momento el gobierno, no porque ellos quieran, sino que van a tratar por todos los medios posibles no llegar a esa instancia, pero de alguna forma u otra la devaluación del tipo de cambio oficial va a venir. En ese punto, ¿ves un salto brusco o ves de pronto que se sigue con la política de ir un poquito más rápido en la devaluación del tipo de cambio oficial? ¿Qué imaginás? Porque está claro que el gobierno va a querer evitar por todos los medios esa salida, pero como decís vos muchas veces, la misma presión del mercado, la presión de un blue que hoy subió fuerte y aumentó la brecha, ¿qué ves? ¿Un salto brusco o una aceleración en la devaluación del tipo de cambio oficial? Yo lo que veo es que generalmente el Banco Central en el primer semestre del año acumula reservas, producto de las liquidaciones agrícolas. Típicamente acumula entre 3.000 y 4.000 millones de dólares por año. Este año, salvo la última semana, producto del super cepo importadores, acumuló 1.500 millones de dólares, pero es todo lo que acumuló en este primer semestre. Que con eso tenés que enfrentar todo el segundo semestre, que vienen vencimientos de deuda, vienen importaciones de gas por el déficit energético, con lo cual va a llegar un momento en donde el gobierno se va a ver forzado a caer en una devaluación brusca, es decir, una devaluación de un 20, un 30% para equiparar el tipo de cambio a un nivel competitivo. Esa es la lectura que hago yo a título personal sobre los movimientos que va a buscar hacer el gobierno. Por supuesto que antes de eso va a tratar de evitar eso, pero forzosamente va a terminar cayendo en esa devaluación. Gisela, coincide. Sí, yo lo que creo es que, como bien dijo John, el gobierno seguramente va a tratar de frenar eso. Y hay una cuestión que quiero agregar al análisis y que tiene que ver con el tema de la inflación. La verdad es que cada vez estamos viendo el último relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central ya lo ubicó en un 70%. Ya no sabemos en cuánto va a estar en el nuevo relevamiento de expectativas de mercado, en el cual ya hay distintas consultoras que ya están avizorando un 80%. Es decir, que hay una aceleración. Y lo que se vio hasta ahora es una descoordinación en materia de políticas económicas con un Banco Central que por un lado aplicaba una política, un Ministerio de Finanzas que aplicaba otra política por otro lado, un Ministerio de Producción con otra política, una Secretaría de Comercio Interior que aplicaba otra política. Y es decir, que no había una confluencia de políticas fiscales, monetarias y de ingresos que confluyeron hacia una baja de la inflación. Todo esto hizo y hace que las expectativas obviamente no crean en lo que dijo en su momento Alberto Fernández, que era que la guerra, que iba a haber una guerra contra la inflación. Esperábamos que la guerra fuera una guerra y esto no fue así. Entonces, en definitiva, creo que hay que ver qué poder político va a tener esta nueva ministra justamente para poder realizar todas estas acciones coherentes, digamos, en materia de política económica, que sumado a un déficit en la balanza de pagos o un estrangulamiento externo como el que estamos teniendo, realmente hay que poner todas estas cuestiones en la mesa para hacer un buen plan de shock antiinflacionario. Entonces, creo que allí hay un punto central para ver y donde en definitiva ese plan tiene que ser rápido, contundente, bajar rápido las expectativas de los precios, porque si no va a seguir siendo más de lo mismo. Gisela, con esto de que hablabas de que cada organismo seguía su propio camino, ¿ves alguna posibilidad de que haya una unificación en la política económica en este nuevo ciclo con todo lo que pasó en el medio políticamente? Yo lo que creo, y más viendo el perfil de la nueva ministra y un poco lo que se viene hablando, de que en definitiva, en un contexto en donde está habiendo tasas de crecimiento económico, la OCDE estimó un 3,6% si es que, digamos, con el nuevo CEPO y demás no se enfría la economía, pero hace dos semanas la OCDE había estimado un 3,6% de crecimiento del PBI. Estamos viendo 15 meses consecutivos de crecimiento del empleo, pero con una inflación que va deteriorando el poder adquisitivo. Y viendo, en definitiva, la interna dentro del frente de todos, lo que estimo es que a lo mejor el mandato de esta ministra tenga que ver con recomponer ese poder adquisitivo. Claramente hay dos vías, o con mayores paritarias y sosteniendo el aumento de precios, o con un plan antiinflacionario fuerte. Y en definitiva, si funciona el aumento del poder adquisitivo ante los precios que frenan, es inmediato. John, el nombre de Batakis es, de pronto, un golpe a las expectativas del mercado, porque había varios nombres dando vueltas para el reemplazo de Guzmán. No sé si esperaban otro nombre u otro equipo en la City, y aparece Batakis. ¿Cómo lo tomaron? Yo creo que la designación de la nueva ministra es, habiendo tenido una oportunidad para transformar esta crisis en algo positivo, y el ejecutivo decide pronunciarse por la designación de una ministra que va a radicalizar o va a pronunciar los desequilibrios actuales. Porque la ideología política de la ministra, por lo que se ha podido ver, es una ideología que está más vinculada con el gasto público, con la emisión monetaria, con el déficit fiscal, que justamente todo eso son las causas de los problemas actuales de la economía argentina. Entonces, la óptica desde el mercado es, esta ministra no va a solucionar ninguno de los problemas que tiene la economía argentina, no va a ser el camino que debería hacer la economía argentina, que es ir por una racionalidad fiscal, por una racionalidad monetaria, un sinceramiento de las variables macroeconómicas, en especial el tipo de cambio, sino que va a ir por el camino contrario, es decir, comprar tiempo, buscar dilatar esas soluciones, y eso ya sabemos cómo termina, ya sabemos cómo termina. Entonces, es por eso que el mercado sobre reacciona y pone mucha presión al tipo de cambio. Cuando digo el mercado, para que entendamos todos quiénes somos, son las familias, son los agentes económicos, son las empresas, son las personas físicas, los profesionales, es la gente que está buscando desprenderse de los pesos, porque hay una repulsión hacia el peso, o lo consume, mirá los índices de consumo como están, o lo ahorra en algo que me refugie de la inflación, tan alta que tiene la economía argentina. Entonces, esa toma de decisiones es lo que pone presión cambiaria, hay que mirar también los rescates de los fondos en pesos, estas últimas semanas se han venido rescatando los pesos, y todos esos pesos que están en la economía argentina van a parar a algún lado, y típicamente aquí en Argentina es el dólar. Yo me preguntaba durante el fin de semana, si en otros países del mundo se da el nivel de crisis, incertidumbre que tuvimos a partir de la renuncia de un ministro, está bien, el ministro de Economía, pero por ejemplo hoy nos levantamos, no había precios en algunos productos, había retención de productos para la venta, este escenario es típico argentino, ¿por qué se da y por qué se da en este momento? Bueno, mira, nos vayamos a los casos cercanos, mira Perú, la cantidad de presidentes que ha tenido en los últimos años, sin embargo la economía peruana no tiene saltos inflacionarios, no tiene saltos devaluatorios, es una economía bimonetaria donde los agentes económicos transaccionan con libertad económica. Acá tenemos estos saltos, producto también de que este programa económico, si le podemos llamar programa económico, no cierra por ningún lado, la única forma de que cierre este programa económico es con más cepos, más restricciones y más inflación. Entonces cuando hay salto a una de estas variables políticas se te desencadena todo un problema de expectativas que este gobierno no está pudiendo anclar, no está pudiendo anclar porque no tiene credibilidad. La única forma de parar lo que está sucediendo es con confianza y con reservas monetarias, cosas que ninguna de estas dos cosas el gobierno cuenta hoy dentro de sus activos. Con lo cual esto va a seguir, va a seguir, va a seguir, hasta que en algún momento haya un cambio de expectativas, con un cambio de gabinete. Es más político que económico el problema. Es que no cierra lo económico y por ende se contamina lo político que ellos mismos al estar enfrentados les generan una incertidumbre mayor aún al mercado. Es una cuestión de si no cierre lo económico y contamina lo político o debería cerrar lo político, les pregunto a los dos, para que justamente haya una economía... Lo que pasa es que no hay un plan económico tampoco. Y la verdad que la solución termina siendo política. Porque... Digo, porque recién hablaban de un economista quizá más alejado de la expectativa del mercado, pero por ahí había alguno que simpatizaban más con el mercado y sin embargo, si no hay un acuerdo político, se ve difícil. Lo que pasa es que en definitiva, yo lo que creo es que, bueno, a diferencia de otros países, ¿no? Como el ejemplo de Perú que daba John, o en realidad a lo mejor Chile, o por qué no Brasil, ¿no? Que de repente han tenido en algún momento crisis económicas, perdón, crisis políticas en definitiva, y la economía sigue exactamente igual. Yo creo que, bueno, en Argentina es un péndulo donde, dependiendo del gobierno que venga, se sigue una política económica o se sigue otra política económica, pero no se sostiene en el largo plazo, ¿no? Entonces, a eso le sumamos el combo de la crisis interna es el frente de todos, donde en definitiva también es una discusión de cómo sostener el crecimiento económico y cuál sería el modelo a seguir, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, no solamente es con la oposición, sino también internamente. Y yo creo que este es el combo que termina viéndose, ¿no? Que no hay plan y que en definitiva hoy está todo descoordinado y si uno habla con distintos funcionarios de la nación, hasta mismo dicen que no pueden tomar decisiones porque no saben qué pasa después, que quién se las rebote y qué sé yo. Entonces, realmente creo que esto es un problema muy grave, sobre todo para los ciudadanos que estamos afuera, porque estas son las señales o las confianzas o las expectativas de no claras que no se ven, ¿no? John, nos quedan muy pocos segunditas, pero si querés hablar conmigo. En mi opinión, acá la política argentina ha tratado innumerables veces, porque en la historia argentina esto se ha repetido muchas veces, en buscar fórmulas mágicas que a nivel internacional no existen. El déficit fiscal te lleva al endeudamiento o te lleva a la emisión monetaria. Y eso generalmente termina mal. Podés tener un pequeño déficit durante algún momento, podés, alguna coyuntura, pero los países ordenados tienen fondos contracíclicos, tienen políticas monetarias, tienen políticas exportadoras. Acá la Argentina es un país que ha dejado de exportar, salvo lo que es commodities que están en precios históricamente altos. El número de empresas exportadoras ha bajado. Entonces, hay políticas públicas que no han acompañado los últimos años de este país y es por eso que nos encontramos en esta situación. Les agradezco a los dos haber estado aquí con el diario del lunes. Muchas gracias. Nos vamos a la primera pausa en este programa especial, como decimos, pero como siempre, nos vamos a ir con el off de la semana y tiene que ver con las recorridas que hace el radicalismo por separado aquí en la ciudad de Córdoba. Pausa y ya venimos. Los gastos de la Municipalidad de Córdoba en términos de obras y contrataciones para los espectáculos públicos revivieron a una oposición que, en algunos casos, se terminó enterando por los medios del escándalo del frustrado show de Ulises Bueno. Más allá de esto, en el radicalismo se siguen sumando todas las semanas las reuniones, recorridas y presencias en los barrios de la capital cordobesa de dirigentes de la UCR, aunque todos lo hacen por separado. La semana pasada, Rodrigo de Loredo cambió su hoja de ruta y activó el traje de candidato a la Intendencia con críticas a Martín Llargora por los gastos y después de una recorrida por medios porteños, estuvo en los barrios cordobeses. El concejal Juan Negri también trató de capitalizar las críticas desde el Legislativo Municipal y busca encarnar el rol de principal opositor desde ese lugar. Y, nuevamente, el ex intendente Ramón Mestre mantuvo reuniones con algunos dirigentes en distintas seccionales. Lo de De Loredo y Negri, para muchos, viene dentro de los planes y la pelea radical por la Intendencia pasará por ahí. Pero nadie duda de que los movimientos de Mestre en la ciudad están inquietando a más de uno. Viene complicado el tema. Uno que no se define, el otro que ya se lanzó, pero no tiene un respaldo sólido de todos los sectores. Y está el que incomoda. Está complicado el panorama para nosotros. Se quejó un radical.